Y de la paga y ahí tú, tú y yo y yo y tú, a mí lejos con ti que salgo de celda, y tú y vamos allá, y se te subían a la paga, y se te subían a la paga, y a mí quieran que chan, y a mí quieran que chan, dame la jaca. Oye mamacita, tú eres mi baño, con tu comprendo lo que está que escucho, con mal, está la amiga pa' mirar, esa es la ley, y mañana tú gan越é gritará wey, que muce mér ya tanto un pará, y no cuenta una noche loca, con el caraca, y el atleta, yo creo, en gajolet, y yo con su arrit lunch, con tuрыna, 1 gajolet, 2 gajolet, 2 gajolet, 2 gajolet, 2 gajolet, 3 gajolet, 3 gajolet, ¡Suscríbete!